Bienvenidos una vez más al canal de Hiro y Clay, yo soy Hiro, y esto es Bioshock Infinite. Parece que hay progresiones por aquí, señor DeWitt. Dime, Booker. ¿Qué? Que me llames Booker. Si no te importa, vamos a dejarlo en señor DeWitt. Vale. Lo que recordamos del último vídeo. Estamos aquí en Bioshock Infinite. ¡Panteón marino! No te confíes. Abre bien los ojos. A ver, provisiones. Señor, ¿sólo tiene una bolsa de té? Estamos explorando aquí el segundo episodio de este DLC para Bioshock Infinite. El cual muy interesantemente transcurre en Rapture. La ciudad submarina del primer juego de Bioshock. Ah, tenemos aquí una película. Sander Cohens. El sueño negro. A ver de qué va. A ver. A ver. Vale. Está un poco trastornada la película. Está un poco trastornada la película. No, no, no. No, no. No, no. 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 Gracias por hacerme perder Lo que sea que perdí en esto Es la película más loca Que he visto en mi vida Tú no tienes nada Hola cangrejos Lo único malo es que no tenemos municiones Pero supongo que todavía tenemos No, no tenemos habilidades de combate Mano a mano Plasmidos, se llaman en este juego, ¿cierto? En el otro se llaman vigor y en este es plasmito, plasmido Vale, genial, gracias juego Supongo que es un tutorial para quienes obviamente no hayan jugado un Bioshock En este caso he jugado dos y ahora el DLC Así que no deberíamos de tener ningún problema con esto Aunque si lo soy franco recuerdo que Racto era mucho más difícil que... Qué columbia Vamos a echar otro vistazo Quizá podamos encontrar algo que nos ayude a pasar por ahí Ya encerrado Por orden del consejo Supongo que necesitamos algún instrumento Como este de aquí, mira ¿Un gancho aéreo? ¿Un gancho aéreo? ¿El garfio neumático? Los chavales lo usan para ir por los carriles neumáticos ¿Garfio neumático? Constantes y variables ¿Constantes y qué? No importa Oye Le has llamado como... Aquí le han llamado ganchos neumáticos Y la tía le ha llamado como le llaman en... En Colombia Por supuesto que esta Elisa Señor DeWitt Se acerca a alguien La gente loca de Raptor Muy bien He arreglado el garfio Toma ¿Hablemos? Hablemos todo lo que quieras, tío Espero un momento Que estoy revisando mis municiones Ah A ver Vale, hay algo muy curioso Y que justo creo que no terminé de decir Sí, supongo yo Y eso era obvio Que esta Elizabeth Es Elizabeth de... Es Elizabeth de... De Columbia Como puede viajar a través de... De las dimensiones Ven aquí Elizabeth Espera He visto una cosa aquí Es obvio que ella tiene los poderes Para poder entrar a diferentes dimensiones Por tanto También tiene el poder para viajar a través del tiempo ¿Cuándo viniste a Raptor? Sería por el... Dios, supongo que el 51 No El 48 Es una gran diferencia El tiempo La vida que llevaba antes Todo se vuelve como borroso El 49 El 49 seguro ¡Oh, rayo! A este buque le está pasando lo mismo Maldición Estás hecho polvo, señor Dewey Estate atenta Por si aparecen más splices Nos pueden hacer cosas peores Los splicers, sí Nunca he visto un pájaro al que no le guste el alpiste ¿Qué os pasa? ¿Os creéis que es veneno? Si camino agachado hago menos ruido, ¿no? Y si hago menos ruido podría... Irme por la espalda de la tía Ven acá Ven acá, tío Ahí hay uno ¡Oh, guau! Este buque tiene una puntería bestial Pero no me dan municiones Señor Dewey Mira Ven, ahí está el tranvía Ese splicer no tuvo problemas en congelarse antes un camino para él Seguro que estará encantado de hacerlo para nosotros No me cabe duda de que serás persuasivo En serio, da un poco de miedo, Elizabeth Aunque si esto ocurre justamente después de... Señor Dewey De lo de Columbia Eso explicaría por qué estás en esta... Deberíamos buscar a nuestro nuevo amigo aquí Mira, está en la última planta Pues a subir Su actitud, este... Un poco rencorosa hacia Booker Está justificada obviamente si esto ocurre justo después del juego Maldita sea Déjame ver eso Esto avanza muy lento Podría abrir esto con una canzúa ¿Dónde aprendiste eso? Es algo que aprendí hace mucho tiempo ¿Pero qué edad tienes en este punto de la historia, Elizabeth? Si en verdad eres tú Nuestro lado amigo se va a encontrar con mi amigo Beso del diablo Pero lo que veo es que no me dan municiones Pensé que lo había abierto un enemigo Y abajo todos éramos iguales Que íbamos en el mismo barco Solo quiero probar un poco de comida de lujo Splitters No creo que nos hayan visto Si sigues sin hacer ruido Quizá podrías sorprenderlos e igualar las turnas Hasta tenderles un par de trampas quizá Vamos a preparar una trampa de fuego Bien No tiene municiones Pero esto En realidad va bastante bien con Con la historia de Raktur ¡Hostia! ¡No! ¡Buka! En realidad esta parte del juego se parece más a A Bioshock 1 ¡Sigo buscando! ¡Oh rayo! ¡Morí! ¡Levanta! ¡Levanta! ¿Quieres agradecérmelo? La próxima, agáchate La última vez que pasó el chico Dejó la taza perdida de orina Eres mucho más cínica que antes Hay un robot de esos de espionaje De todo modo Nuestro otro amigo creo que debería estar por aquí Que en realidad no Me parece que no tenía arma Salvo física Pero es cierto que en Raktur Los combates eran más difíciles Y esos se podían hackear Me parece Vale, vale Eh... Espera un momento ¿Cómo cambiaba? Ese Hombre Lo que no recuerdo yo Es cuánto duraba ese Creo que no es suficiente Como para pillar eso Y no Nuestro amigo pasó por aquí Eh... Miro ahí arriba Vale, genial Un gancho Sí, de hecho están peleando entre ellos Buen disparo Buen disparo, Walker Eh... Lo malo es que nos quedamos sin municiones Vamos, ¿qué tenemos por aquí? El equipo especial te concede capacidad Extraordinaria Solo puedes llevar cuatro prendas a la vez Una de cada tipo Administrar tu equipo desde el menú Nuevo sombrero Ojo maligno El daño del arma aumenta Mientras el jugador apunta con la mira Ne... No, gracias No lo quiero equipar No me gusta apuntar con la mira La verdad A ver, ¿qué hay más enemigos por aquí? ¿No he escuchado? No he podido estar por la espalda ¿Dónde andan? Splice Splice Hasta ahí No me fastidie Ahí está mi arma El problema es que tenemos que pasar Listo Sigamos explorando por aquí Lo que no sé es si esto se puede hackear ¿No? Pensaba que esto se puede hackear como de juego antiguo Uy, ¿qué he hecho? Creo que lo he equipado Elizabeth, tú eres invencible, ¿verdad? Municiones para Thompson Oh, estas grabaciones El Herald dijo de mi primera obra Una ballena muerta Ha embarrancado en el teatro Schubert Y apesta un poco más Y apesta un poco más cada noche que pasa El Tribune dijo de mi primera ópera que Tiene el efecto de acabar con todos los clásicos de Mozart De un solo y espeluznante maullido Y ahora Los críticos se arremeten contra mi trabajo humanitario Si yo no hubiera estado ahí para encontrar un hogar para esos huérfanos ¿No habrían ocupado mi lugar esos quejicas? Un artista dijo una vez Que cebía a asesinarse a todos los críticos Le echaría una mano encantado Vaya trastornado, Nintendo Vale, está bien Toma, tío ¿Qué ha pasado con esta gente? No parecen cuerdos para nada Nada supera tu primer plásmido Desde ahí todo es cuesta abajo Los congeladores congelados Los jinetes que te pegarán una descarga nada más verte Parece que los comprendas No serían los primeros hijos de puta Que encontraran una respuesta en el fondo de una botella Pero cuando los ves temblar como un flan Al ver una Little Sister y todo su Adam Bueno Ya no simpatizas tanto con ellos Supongo que tenemos que seguir avanzando por ahí ¿Un elevador? Sí, así es Hablando las esclusas Venga juego Me encanta la ambientación de Raktur Se escucha algo y no me gusta No creo que sea un Big Daddy tan pronto La verdad es que no creo Fontaine Stores Supongo que no puedo Quizá podríamos abrirla con un... ¿Un jinete eléctrico? ¿Estás familiarizada con él? Más de lo que te imaginas Echemos un vistazo Tal vez haya alguna reserva que los Splicers No hayan saqueado Definitivamente Esta es una Elizabeth que ha tenido experiencia Lo único que tiene raro en juego es que la barra debería de ser... Ah no, espera No recuerdo si el Bioshock 1 tenía escudo Más bien la barra de... De plasmido Estaba en la parte superior del... De la vida En lugar de estar en la parte inferior como en... Bioshock Infinite Encuentra es plasmido de anciano invernal Sí, sí, ya lo sé Estamos como en un centro comercial Poyería Sí, lo he visto A las mujeres ya no les importa el carajo ¡Hola! ¿Qué has estado utilizando? Toma tío, cállate ¡Munición! ¡Gracias! Al fin me das municiones Era más útil cuando me querías en Bioshock Infinite Ahora me odias Por todo lo ocurrido Pero si yo no era Comstock Bueno, sí Pero bueno, en fin Una historia un poco larga No tenemos que venir por aquí No se puede forzar porque tengo solo 3 Hatsuba Ah, esto era algo secreto, supongo Sigamos por el otro lado No recuerdo yo que en el Bioshock Clásico hubiera una sección de... Un espectáculo Ha dicho que me llamaría Desde centro comercial ¿Has tenido un concurr porque te parecía el sitio de moda? ¿O pretendes agerar de ti? Si tú te mantienes por delante de los demás Tendrás que resignarte a seguirlos ¿Dónde está el otro? ¡Response! ¡Toma, tío! ¡Eso se llama! ¡Stealth! ¡Jeje! 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 ¿De dónde sacó el código? ¡Jeje! 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 Pues no sé yo cuál es la contraseña Pero bueno A menos que sea ultra necesario Para nuestro avance Creo que seguimos avanzando ¡Oh, rayos! ¿A dónde tenemos que ir, de verdad? No se me ocurre Sí, sí, yo sé que tengo aquí todos los plasmidos Tengo posesión, además De Tomón no estoy muy seguro de a dónde tenemos que ir Porque parece que por aquí no hay nada A menos que me esté equivocando yo en algo ¿O será que parte de la misión es tratar de abrir esta puerta? No creo Porque solo se ve una cosa secreta ahí Así que supongo yo que lo que teníamos que hacer Era bajar por el otro lado ¡Venga, Boker! Aquí había un carril de estos O bajar o subir Supongo que vamos arriba ¡Uuuh! ¡Máquina esprendedora! ¡Jejeje! ¡Mier payaso! ¡Ah, y esta máquina! También Estos son los potenciadores, claro Pero no hay nada para... Nuestro amigo Toma Oh, Dios Ven acá Toma, tía Buen esquive, chaval Pero... Sí, me hace falta como la llave En vez de que uno del prota tenía una llave de tubo Que era la que utilizaba para... ¡Uh! Parece que al departamento de plásmido se va por aquí Seguro que allí encontraremos algo útil Pues sí, estoy de acuerdo ¡Venga! ¿Le importaría mirar a esto? Déjame ver Tú abre Yo me encargo De buscar el plásmido Que se sea buena idea Intentaaaar No te caiga Que no quiero que me descubran Es una misión de infiltrado Así que necesito ir aquí furtivo No te bebas las cosas ¿Dónde están hablando? Se escucha cerca Pero no lo veo Bajemos por aquí A ver Esto es muy distinto a... ¿Quién es este holgacén, señor? ¡Te tengo lo que hay que tener! ¡Oh, Dios! ¡No! Si eso no era lo que quería ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No te he encontrado en mí! Si, gracias ¡Solo estáis celosos de mí! ¡Oh, Dios! ¡Por favor! No me diga Se lo he notado ¡Toma! ¡Munición! Si, gracias por la munición Después de que estaba muerto En verdad No me gusta No te gustó mucho ¿No? En este universo Tiene que ayudarme más, Elizabeth De hecho, me parece muy interesante Que... Trajan su alagasto Cerrado ¡Venga, ábrelo! ¡Hecho! ¡Oh, sí! Genial Me hace falta Y yo creo que el de escudo Principalmente ¡No! Sí, el de escudo Bien ¿Y ahora? A mí no me vas a ganar con argucias legales, Ryan Anunciaste a sabiendas la marca de plásmidos anciano invernal Dando a entender que producía hielo No hielo seco La escultura de hielo que encargamos para la gala de este año en el Casmir Está donde la dejamos un mes después Con sus más de mil kilos ¿Y quién sigue pagando el alquiler de la sala? ¡Tú no, hijo de la gran puta! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué risa! ¿Por qué encerró Ryan a los seguidores de Fontaine en unos grandes almacenes? Necesitaba un lugar donde meter a los sicarios de Fontaine Y de paso, ¿por qué no acabar con la competencia? Pero yo creía que Andrew Ryan defendía a ultranza el mercado libre y la competencia Esas ideas pierden su brillo cuando echas cuentas y descubres que el otro está comiendo de tu plato En cualquier caso, Fontaine está muerto Vale ¿Los has visto? Sí, los he visto Toma, tío ¿Quieres más? Dame tu chocolate Espera un momento ¿Y para qué servía entonces el elevador? Porque supuestamente queríamos Queríamos el jinete eléctrico Para arreglar el elevador ¿Y esto nos lleva a dónde? ¿Espera qué? Nuevo chaleco Bala mágica Los impactos críticos hacen más daño Y tienen posibilidad de no gastar una bala Vale, equípalo Uh, lingote, gracias Vale, pero no era aquí donde quería ir ¿Y cómo te has subido, Elizabeth? ¿Y por qué me odias? Si yo me porto bien Bueno, sí, ya sé que tienes una bronca con este buque Bueno, con el buque de tu mundo Pero Bueno, todavía no sabemos exactamente qué es lo que ha pasado aquí Pero este buque también está sufriendo ¿Cómo se llama esto? No alucinaciones Pero algo parecido Espera un momento No Tú no Tú eres el que quiero cambiar Aquí hace mucho frío Algo me dice que todo este frío no viene solo de la pista de hielo No Vale Abre tu puerta Podemos mirar otro equipo Curgarse de carriles neumáticos y ganchos de carga posibilita un escudo invernal y aumento de daño por 5 segundos Vale Aunque no sé, después tengo que ver qué es lo que estoy tanto equipando, la verdad A ver este audio No me voy a preguntar a mí A mí A mí A mí Dice que se me tiran problemas Hombre, todo está congelado por aquí Una carabina Mmm, pues me gusta la carabina Y tampoco es que tenía muchas municiones de pistola Así que creo que salimos ganando por ese cambio No me diga No me diga No me voy a tratar de pegarle un tiro Somos 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 Hombres que buscan el conflicto Tener transformarse Tener transformarse Tener transformarse Tener transformarse Oh rayos Que bien Del otro lado también Oh rayos No tengo nada. ¡Y he muerto! Te voy a señalar una cosa. Este modo de juego, o sea, este DLC es mucho más complicado que el otro. Y no estoy muy seguro, además, por qué. Pero es cierto que el primer Bioshock era así. ¿Le he dado al tío de hielo? ¡Venga, hombre! No, eso no sirve. No, eso no sirve. ¡Ah! ¡Toma, tío! ¡Por demasía! Digo... ¡Por Narnia! ¿Y dónde está el... el... plasmid? Está cerrado. Vamos a intentarlo. Sí, supongo que ahí. Se acabó. Señor DeWitt. El plasmido. ¿Acaso has olvidado a qué hemos venido? No. No lo he olvidado. Ese hijo de perra se ha bebido todas las botellas de anciano invernal. Creo que puedo ayudar. Caray. ¿Qué ha sido eso? Es... un nuevo plasmido. Me permite traer cosas que pueden existir, pero... no existen. No estoy seguro de entenderlo. ¿Cómo se llama? Desgarro. ¿Dónde lo encontraste? No esperarás que una chica comparta todos sus secretos, ¿verdad? Vale, está bien. ¡Ja, ja, ja! No me lo cuentes. Está interesante porque... Ah, no, espera. En el otro juego sí teníamos... ¿Un plasmido de hielo? ¿Un plasmido de hielo? Porque la verdad es que recuerdo... El de... Agua. Pero no recuerdo yo uno de hielo. O sea, que este debe ser nuevo para el DLC. Genial. El juego trae más sorpresas de las que esperaba. Eh... Sigamos avanzando. Come sardinas. Sardinas son muy saludables. Aprovechamos a pillar todas las armas y todo que tengamos. Aunque estamos... Como hemos muerto... Varias veces nos han quitado algo de dinero. Escucho algo. Atención. Tenemos compañía. Si buscamos una lucha... La prometo, amén. Que no habrá límites a lo mucho. Sí, pero no sé dónde está. Como que estén por aquí abajo. No, parece que estaban atrás. Muy bien. Ya sé que tú eres la clienta y eso... Pero ya hemos ido muy lejos sin apenas respuestas. Lo que haga aquí no te incumbe. Considera que soy un medio para lograr un... ¿Y por qué me da que me la están jugando? Te lo he dicho. Estoy en cobros. Hay una cuenta vencida. Mi cliente solo quiere ver que el asunto se arregla. No tiene mucho sentido, la verdad. Si no te gusta lo acordado... A la batisfera se vuelve por ahí. Esteli se ve mucho más sarcástica. Diría incluso que es mayor. Que han pasado algunos años. ¿Samurái? Venga, Samurái. A lo tuyo. Pero a mí no, Samurái. ¡Hombre! A mí no me pegue. Si yo soy tu aliado. Vale. Tenemos que bajar. Porque se supone que nuestro objetivo era ir al lugar donde estaba el agua y congelarlo para pasar. Supongo que para eso necesitamos el elevador. Pero hasta cierto punto, este es un buen momento para dejar el vídeo de hoy. Nos hemos entretenido mucho en este segundo vídeo del primer capítulo de Panteón Marino. Gracias por acompañarme una vez más en esta aventura submarina. Gracias por sus comentarios, sus vistas y sus pulgares arriba. Nos vemos en la siguiente sumergida en el océano. Y hasta la próxima. Mata-te, ¿eh? Mata-te, ¿eh? Mata-te, ¿eh? Gracias por ver el video.